Estamos en la redacción y hemos recibido a Nelson Castro cuando vino de viaje a Chernobyl y somos periodistas, así que lo llenamos de preguntas. Y una de las preguntas en esta cobertura de Chernobyl se la hice a Gonzalo Manrique, que es el productor, no quiere aparecer, mostralo, mostralo a propósito. Gonzalo Manrique, productor de un gran trabajo, una gran cobertura. Y le preguntamos por la cuestión de la radiación. Y acá están los equipos. Estos son los equipos usados en la histórica cobertura de Chernobyl y han sido medidos para saber que no tengan radiación, por eso están acá, si no estarían aislados. De hecho estuvieron aislados hasta que un grupo de expertos lo pudo medir, pero atención, porque esto no termina ahí. Hay una transmisión especial, un programa especial del corresponsal, de Nelson Castro, que está con el equipo, con Maximiliano Gere, el de la producción, mi querido David Santesteve, ambos queridos. ¿Federico dónde está? ¿Federico? ¿Dónde está, Federico? Ahí está, ahí está. Ahí está, vení, vení, vení. ¿Puedes dejar la mochila? No, está llena de cal, está llena de cal. Vamos a trasladarnos para acá, si la mesa nos sirve de... Vení, 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 Maxi, vení. Bueno, vamos a aclarar. Es que esos tímidos hate and shale, vengan para acá. Este es el equipo, este es el equipo que cubrió Chernobyl a más de tres décadas de ese desastre. Bueno, y vas a, vamos a tener, ahí está David Santesteve en cámara, Maximiliano, que no están acostumbrados a aparecer en cámara, en una transmisión histórica. Y qué orgullo, qué orgullo puede estar con vos en eso. Bueno, para mí la ley de estar con todos ustedes, para mí el orgullo es trabajar con ellos. Sí, sí. Porque el mérito de ellos es enorme. Mira, hicimos algo, la gente nos está preguntando, ¿desde qué volvimos? Si estamos radioactivos. Y... Es la pregunta. Bueno, así que la gente de la agencia de regulación nuclear, el canal, los convocó, obviamente, para hacer todo este estudio, que ya se hizo y el resultado es negativo. Tal cual, quiero decirlo, lo indicó el control que hicimos a la salida de la zona de exclusión. Porque hay que recordar, vos lo viste, que a la salida de la zona de exclusión, tenés un checkpoint donde te miden la radiación. Y en donde ahí te dicen, si la radiación es muy alta, no hubiéramos podido salir vestidos. Bueno, pero esto no termina porque hoy va a haber una transmisión especial de Corponsal, donde vas a ver todos los instrumentos de medición, más otras novedades, ¿no, Nelson? Por supuesto. Así que vamos a hablar de testimonios que tuvimos y más. Pero eso lo queríamos mostrar para la gente, porque es una incógnita que a veces con un poco de humor, mirá, estaba terminando el programa de la radio. Entonces nosotros, ahí en la radio continental, tenemos un día que vamos al Tortoni. Entonces terminamos el programa, vinieron los mozos. Nelson, ¿está radioactivo? Claro, ¿no? Y te lo van a preguntar... Venía a cada calle, se paró un taxista en la calle, venía de a pie, ¿está radioactivo? La gente de la universidad, dos profesores que vinieron a la sala, ¿está radioactivo? Así que, y lo mismo le pasa a Maximiliano, a Federico, a David. Así que, lo hicimos para seguridad nuestra, pero también para satisfacer el interés de la gente. Bueno, no se pierda, le corresponsal, de hecho están las autoridades de la ARN, Autoridad Regulatoria Nuclear, están hablando con David, son ellos, tienen equipos muy sofisticados. Hoy se va a ver y a calibrar otra vez todo, porque hacen chequeo y rechequeo, ¿no, Nelson? No, totalmente, efectivamente. Ten en cuenta esto, ¿no? Este trípode estuvo, acordate, con la base encintada, ¿no es cierto? Este trípode estuvo protegido. Totalmente, exactamente. El tema además de las cámaras, del metal, acordate lo que decíamos, que el metal absorbe mucho más las radiaciones, junto con el carbono, de lo que lo absorbe la ropa. Por lo tanto, el tema de los equipos y las cámaras es un tema también de interés, ¿no es cierto? Porque eso lo va a tocar a otra gente. Instrumentos muy sofisticados, esto es una cámara profesional, que también tuvo que ser chequeada. Sí, absolutamente, todo fue chequeado, ¿sí? Te repito, y el trípode no apoyó el suelo. Para apoyar el suelo acá lo toco, porque acá tuvimos que poner una protección especial de la cinta adhesiva especial que llevan siempre los equipos de televisión. Sí, y no solo los equipos, sino también la vestimenta, la ropa, que también está... Y por suerte no se nos cayó el suelo ningún elemento, porque si hubiéramos tenido algún elemento que se caía, había que... Todos llevaban un plástico como este, lo hubiéramos puesto en un plástico envuelto y sacarlo, someterlo a un chequeo en el... ¿En ese tipo de plástico? Sí, exactamente, había bolsa de plástico, efectivamente, ¿no? En una cobertura muy exigente, ¿vos cómo te sentís físicamente? Ah, muy bien. Y aparte de estos exámenes, porque está la autoridad regulatoria nuclear, ¿tuviste que hacer algo más? No, no hay que hacer nada más. Lo hacemos para demostrar a la gente, porque hay todo un mito. En la autoridad viene una médica también, especialista en el tema. Hay todo un mito, y hay un temor importante, tanto es así que nosotros hablábamos con gente de allá, nos decían, quemaron la ropa, ¿no? No hace falta quemar la ropa, porque cuando estás dos días no hace falta quemar la ropa, ni nada por el estilo. Así que, la fantasía, la gente que lo comió, me preguntan, me lo preguntan, ¿está bien? ¿Se siente bien? Perfectamente yo. Bueno, Nacho Marcalain, estas son baterías, las estoy tocando porque ya ha sido chequeado cero cero. Exactamente. Son baterías muy poderosas, muy poderosas, que si hubiera habido radiación... Correcto. Y bueno, imagínate el micrófono. El micrófono tiene, mira, metal. Sí, sí, sí. Por supuesto, no es metal, así que eso atrae absolutamente eso. Y el carbono atrae, el micrófono tiene un componente de carbono, así que atrae la radiación naturalmente. Y eso lo veíamos nosotros cuando, ¿te acordás que con el contador tomábamos ahí en las tomas de agua? Sí, 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 sí. Las tomas de agua tenían muy alto nivel de radiación. Porque hay una realidad. La gente cuando va a hacerse te dice, acá no hay radiación, está limpio. No, no está limpio. Hay radiaciones. Todo el tiempo hay radiaciones. Con los individuos cuidados. Totalmente. Eso hay que decirlo porque la información que da para los turques, que nosotros escuchamos, no es la correcta. Te dicen, esto está limpio, no hay radiaciones. Hay radiaciones todo el tiempo y hay radiaciones más altas de lo permitido. El corresponsal está recorriendo el mundo y siempre que viene le estamos haciendo preguntas. Pero esta vez vamos a ver el programa. Vamos a ver esta entrega especial, está la autoridad regulatoria nuclear, porque van a traer todos los equipos. Y vamos a tener otras sorpresas. Perfecto, así lo podemos usar con tranquilidad. Ya están chequeados, se pueden usar con tranquilidad, todo el personal lo puede usar con tranquilidad. Pero no se pierdan, porque hoy hay mucho más. Gracias, querido. Muy amable. Gracias.